¡Asa! ¡Vamos, chiquillos! ¡Ale, a vaya! ¡Fiesta! ¡Chiquitos, pascual! ¡Aya no quiero verte más! ¡Has hecho mucho de llorar! ¡Ya no te cabelo nunca más! Tiquitón, tiquillo, tiquitón Ay, ya no quiero verte más Has hecho mucho de llorar Ya no te camelo nunca más ¡Ale, a balla! ¡Ale, a balla!